Soy Miriam Bregman, soy abogada, soy socialista y lucho cada día por transformar esta sociedad de raíz. Hoy vengo a decirte que no te resignes, que hay otro camino, porque los trabajadores y las trabajadoras somos la inmensa mayoría y si nos unimos tenemos la fuerza para dar vuelta a la historia. Las mujeres ya demostramos que cuando nos movilizamos somos imparables. La crisis que hoy atraviesa nuestro país tiene responsables. El Fondo Monetario, el Poder Económico y sus políticos. Hoy los vas a escuchar hacer promesas de campaña, incluso pelearse, pero están todos involucrados en el escándalo de chocolate en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Mientras hambrean al pueblo, se van en sus yates de lujo a pasear por Europa. Lejos de eso, nosotros no venimos a hacer promesas de campaña si no venimos a hacer con vos un compromiso de lucha. Soy Javier Milei, economista liberal libertario. Soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo terminar con la pobreza y sobre todo sé cómo exterminar la inflación. Además, mi compañera de fórmula, la doctora Victoria Villarruel, es especialista en temas de seguridad y defensa. Enfrente tenemos a la casta, la casta empobrecedora, la que nos va a hablar de un modelo que nos hunde hace 100 años. Por lo tanto, quiero decirles que somos la única fórmula en condiciones de terminar con la inflación, de terminar con la inseguridad, porque sabemos cómo hacerlo, pero sobre todas las cosas, tenemos el coraje para hacerlos y lo vamos a hacer. Muy buenas noches a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecerle a los millones de argentinos que nos están viendo en su casa, a moderadores y a candidatos por estar esta noche acá. Quiero decirles que entiendo claramente las dificultades que enfrenta la Argentina y los problemas que tenemos que resolver. Entiendo también que la mejor forma de resolverlos es sentándonos acá a plantear soluciones, no a hacer discursos fáciles y vacíos de contenido. Vengo a plantearle a los argentinos y a las argentinas la construcción de un país donde nuestros jubilados, nuestros docentes, nuestros médicos, nuestros científicos y nuestros jóvenes, pero sobre todo nuestras mujeres, tengan un lugar en serio. Vengo a plantearles un modelo de desarrollo que nos permita salir de los problemas históricos de la Argentina para crecer definitivamente como país. Y quiero hacerlo además con federalismo. Hoy festejamos en Santiago del Estero el primer debate presidencial en el norte argentino. El kirchnerismo nos deja una Argentina arrasada, caótica. Por eso los argentinos necesitamos un cambio. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es quién puede hacer este cambio. Massa ya es presidente en funciones y su gestión es un desastre. Mi ley tampoco, él está solo y por eso tranza con lo peor de la política y el sindicalismo mafioso. ¿Con Barrio Nubo piensa hacer un cambio? Contámela a mí. Para cambiar se necesitan dos cosas. Primero, coraje. El miedo es el peor enemigo de una gestión. Y por eso yo tengo lo que hay que tener para gestionar el país. Segundo, poder político propio, gobernadores, intendentes, mayorías en el Congreso y el apoyo de ustedes, ciudadanos. Sin eso, una vez más, la Argentina se la comen las mafias. Coraje y fuerza política para hacer lo que nunca se ha hecho en la Argentina. Tengo que proponer lo que ya hicimos en Córdoba. En Córdoba gobernamos respetando las instituciones, teniendo equilibrio fiscal, desechando la grieta y hemos reducido el costo de la política. Porque tenemos menos legisladores que hace unos años. Además, la legislatura cordobesa es la que tiene el menor costo por habitante de toda nuestra Argentina. Y yo soy el único candidato que nació, vive y trabaja en el interior de la patria. Los demás candidatos son expresión de la República del AM, que viene siendo beneficiada por los últimos gobiernos nacionales, sin que sea responsabilidad de los habitantes del AM, sino de la rosca política. Por eso es más barato el boleto, la luz, el agua, el gas y la nafta en el AMBA. Y por eso nos ponen al interior productivo impuestos confiscatorios, como son las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Gracias. Gracias por ver el video.